¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por el pase. Nos encontramos con un invitado especial esta mañana y le agradecemos de antemano esta entrevista. El doctor Duberlín Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, con quien vamos a conversar sobre el caso tan complicado y tan complejo que le ha tocado pasar esta vez, que es el caso Odebrecht. Específicamente, primero muy buenos días, bienvenido a Canal En y gracias por la entrevista, doctor Rodríguez. Específicamente, Alejandro Toledo. ¿Qué podría pasar con él? Por su investidura de expresidente, ¿cómo podría ser el proceso? Buenos días. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que señalar por las noticias que tenemos que el señor Toledo estaría afrontando en paralelo dos procesos. Un proceso que formalmente se ha iniciado el año pasado, en el mes de mayo, en un juzgado penal de Lima, no en el sistema anticorrupción ni en la sala penal nacional, sino en un juzgado común y corriente, que lo despacha el señor Abel Concha, entonces ahí se ha abierto proceso penal por el delito de lavado de activos, por el tema de las propiedades que compró, oficinas, etc. Entonces ese proceso ya está caminando y entiendo incluso que el plazo ordinario de investigación se ha vencido y el fiscal habría pedido ampliar ese proceso. También en ese proceso lo que sé, porque es más o menos público, que el señor Toledo afronta el proceso con comparecencia, vale decir, no con mandato de prisión preventiva. El fiscal supongo que no lo habrá pedido porque si no hubiera sido público, porque tendría que haber habido una audiencia para ello. Entonces ese es un proceso que está en marcha, que está caminando. Lo segundo es que hay una investigación por el tema de Odebrecht. Entonces en el tema de Odebrecht ya es otro sistema procesal el que entra, digamos, a jugar. Ya no es el código de procedimientos penales del año 40 que rige para Toledo en el caso de Coteva, sino en este caso de Odebrecht ya rige el código procesal penal del año 2004. Por tanto estamos ante un proceso que se llama proceso penal común que tiene tres fases. Y estaríamos para iniciar la primera fase, digo para iniciar, ¿cómo se llama esa primera fase? Se llama investigación preparatoria. Ya no la hace un juez como el caso de Coteva que lo tiene el doctor Concha. En este caso ya lo tiene a su cargo un fiscal, que en este caso es el señor Hamilton Castro. Entonces el señor Hamilton Castro entiendo que lo primero que pidió al juez de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional fue una autorización para allanamiento de domicilio. Para recoger evidencias, etc. y más con lo que tiene, de lo que se dice habría proporcionado información el señor Barata o también del acuerdo que tuvieron con la justicia norteamericana, se dice el fiscal estaría preparando todos los elementos para formalizar la investigación preparatoria, en otras palabras, para abrir proceso penal. ¿Qué significa esto? Que formalmente todavía no tenemos conocimiento que exista un proceso penal contra el señor Alejandro Toledo por el caso Odebrecht. Lo que han habido son diligencias preliminares. Entonces el fiscal probablemente, yo no lo puedo reemplazar a él, probablemente hoy día o mañana debe estar formalizando la investigación preparatoria contra el señor Toledo. Y dentro de esas medidas que él tome después de formalizar la investigación preparatoria, podría ser, por ejemplo, el pedido de una presión preventiva en cuyo caso sí necesariamente tiene que haber una audiencia pública convocada por el juez de investigación preparatoria porque el fiscal no tiene atribuciones para ordenar la detención de nadie. El fiscal es parte en el proceso y en este caso le tiene que pedir al juez de investigación preparatoria con los argumentos que consigue pertinentes y el juez hace la audiencia y garantizándose el derecho de defensa. Mejor dicho, ahí sí tiene que estar necesariamente el abogado del señor Toledo. En este caso, el juez Richard Concepción Carguancho tendría en sus manos aceptar o dar o no prisión preventiva al expresidente. Ya, también sobre eso quiero aclarar. No necesariamente sería el señor Concepción Carguancho. ¿Por qué? Porque en la Sala Penal Nacional nosotros tenemos ahora cuatro jueces de investigación preparatoria y de manera un poco, eso se llama aleatoria o que me entiendan, al azar, una vez que entra un pedido de la fiscalía al azar se establece a qué juez le toca. ¿Por mayoría? No por mayoría, sino al azar. Mejor dicho, entonces en este caso entiendo por ejemplo que la solicitud de allanamiento le tocó al señor Carguancho pero pudiera ser que le toque a él o a otro juez. Pero eso no interesa porque el tema es que el juez una vez que recibe el requerimiento fiscal convoca de inmediato a la audiencia y se emite la resolución que corresponde como ha ocurrido con el caso del señor Luyo, de la voleibolista Tejada o con el caso del señor Cuba. De tal manera que el Poder Judicial está en capacidad de responder de manera inmediata a los requerimientos del Ministerio Público sobre medidas cautelares. ¿Cómo ha tomado usted como presidente del Poder Judicial las declaraciones de ayer del expresidente Alejandro Toledo que ha cuestionado el proceso que se le está llevando, ha cuestionado el sistema de justicia porque ha considerado que han adelantado opinión y ha calificado de delincuentes a quienes han allanado su vivienda que si bien no es parte del Poder Judicial, sí del Ministerio Público, en general del sistema de justicia. Bueno, yo como juez, que no hago labor jurisdiccional, pero aún así por representar a este poder del Estado tengo que ser muy cauteloso en dar algunas opiniones. Pero yo sí tengo que señalar con claridad lo siguiente, la diligencia de allanamiento domiciliario ha sido formalmente ordenada por un juez ante un requerimiento del fiscal y el juez está facultado para dar esa autorización como lo ha hecho. Y para esa diligencia de allanamiento no se requiere ni la presencia física del investigado ni la presencia de un abogado del abogado. Esa es una medida limitativa de derechos, ¿por qué? Porque la inviolabilidad de domicilio no es un derecho absoluto. Eso se puede restringir cuando el juez lo ordena. Otra cosa es, por ejemplo, la prisión preventiva. Ahí sí necesariamente tiene que haber audiencia y se tiene que garantizar el derecho de la defensa del señor Toledo. Bueno, doctor Rodríguez, finalmente, en el caso de los expresidentes, tanto de Alan García como de Ollanta Humala, ellos sí gozarían de prerrogativas. ¿Qué pasarías con ellos en caso de ser involucrados en el caso Odebrecht? En el caso del señor García, con toda seguridad, no. ¿Por qué? Porque ya su mandato ha culminado hace más de cinco años atrás. De tal manera que si él es investigado, tendría que someterse a las reglas, digamos, del proceso común. Ahora, respecto a la señora Ollanta Humala, si se le atribuyera delitos cometidos antes de que él ejerce el cargo de presidente de la República, también sería investigado como cualquier ciudadano común y corriente. Pero si se le atribuyera irregularidades o actos ilícitos en el ejercicio de su función de presidente, o sea, del cargo, en el caso de él sí le correspondería, digamos, prerrogativas constitucionales como el antejuicio. Como expresidente. Así es. ¿Y qué pasaría con el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, en caso se vea también involucrado en este caso, como ex primer ministro que ha sido de Alejandro Toledo? Bueno, para que sea procesado también, tendría que pasar por el mismo trámite del antejuicio que lo hace el Congreso de la República. Bien, muchísimas gracias al presidente del Poder Judicial, al doctor Duberlí Rodríguez, por esta entrevista exclusiva que nos acaba de dar, aclarando un poco el panorama de lo que es el caso Odebrecht y el proceso que se le seguiría no solo a Alejandro Toledo, sino a expresidentes de la República. Es la información que tenemos entonces desde Palacio de Justicia con ustedes en Estudios. Buenos días. Gracias.